Bienvenidos a Miradas. Estamos casi terminando de comentar el Salmo 122. Hoy lo haremos con los versículos 6 y 7. Este Salmo forma parte de un grupo de 15 que se titulan como graduales y de ellos cuatro son de David, incluido este. Estos Salmos también son llamados de los peregrinos. Es decir, cantados por los que subían a Jerusalén a las tres grandes fiestas anuales. Como este Salmo fue compuesto por David, él imagina y expresa con gran riqueza descriptiva las emociones de los peregrinos que desde lejos llegaban a la Ciudad Santa para adorar, juntamente con otros muchos que llegaban con el mismo propósito. David era un adorador de todo corazón y sin duda alguna podía describir las emociones de otros. Si en alguna ocasión nos hemos visto obligados a estar lejos del lugar habitual de reunión y de nuestros hermanos y de nuestros hermanos y recordamos el día en que hemos vuelto y participamos juntos de la adoración al Señor, podremos comprender mejor estos Salmos. Vamos a leer el Salmo antes de comentar los versículos 6 y 7. El Salmo 122 dice así Yo me alegré con los que me decían a la casa de Yahvé iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Yahvé, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Yahvé. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, buscaré tu bien. Con el Salmo en mente, vamos a leer de nuevo los versículos 6 y 7, que serán el tema de nuestra mirada de hoy. Los versículos 6 y 7 del Salmo 122, que proponen orar por la Ciudad Santa, dicen así Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Cuando se visita un lugar, de vez en cuando, se da uno cuenta con más facilidad de los grandes cambios que se producen poco a poco. Tal vez esa sea, en parte, la razón de estos versículos. Que se veían síntomas de cambio desfavorables para el buen ambiente de la ciudad, centro principal de adoración. El hecho es que el ruego principal en los versículos finales del Salmo es la paz. Vamos a ver los dos que corresponden a hoy. Comienzan diciendo, Pedid por la paz de Jerusalén. La falta de paz es un cáncer en cualquier comunidad. Pero David insiste en su ruego, pues dice a continuación Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El corazón pastoral de David se asoma en estas palabras. Cuando falta la paz, todo se resquebraja, desaparece la confianza, se arruina el buen ambiente, se introducen las suspicacias, ya no se descansa bien de noche y las miradas pierden su franqueza. Cuidemos mucho la paz y seamos fieles. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.